Hola, soy Joaquín Braude, y desde el Club Estadet te queremos invitar a descubrir el poder de las preguntas. Buenísimo, sí. Pero, ¿qué significa esto? Todo el tiempo nos hacemos preguntas. Pero, ¿qué es lo que realmente nos preguntamos? ¿Por qué se caen las cosas? ¿Cuál es el mejor gusto de la gota? ¿Qué color es el cielo? ¿Por qué nos gusta tanto escuchar música? Son preguntas que, puede que nos parezcan sencillas de responder. Pero, si indagamos en las formas, terminan siendo mucho más interesantes. A lo que yo me pregunto, ¿cuándo es todo esto? ¡Oh, pero qué bien tan conveniente! Sí, nos vamos a estar viendo el sábado 3 de octubre a las 4 de la tarde por Zoom. ¿Querés saber cómo inscribirte? ¡Facilísimo! Te dejamos un link que te lleva directo. Va a ser un espacio donde nos juntamos a debatir y pasarla a ver un rato, mientras escuchamos nuevas ideas. Y juntarnos a pensar. ¿Qué vale la pena presentarse? ¡Gracias!